Continuamos con más en TVMex Noticias, vamos con más información del Estado de México, autoridades municipales y estatales de un seguimiento a las acciones implementadas a poco más de cuatro meses de gobierno, así como a las aún pendientes en materia de seguridad pública, protección civil, desarrollo urbano y social, movilidad y todos aquellos temas que son fundamentales, esto para garantizar el bienestar y una mejor calidad de vida de las familias tlanepantlenses. En la 31 edición de la Mesa de Fortalecimiento Municipal de la Región 19 Tlanepantla, Marco Antonio Rodríguez, Hurtado Presidente Municipal, resaltó la necesidad de dar continuidad a los asuntos que se tienen pendientes en los diferentes rubros, por lo que urgió a las áreas involucradas a agilizar los trámites respectivos y procurar que los resultados y beneficios se den a la brevedad. Ante la Secretaría de Desarrollo Social, Alejandra Elmoral Vela, responsable de esa región, el alcalde reconoció que el trabajo conjunto con instancias federales y estatales ha arrojado resultados positivos, muestra de ello son las acciones coordinadas que se han realizado con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México para la limpieza de ríos y causas, labores que hasta el momento han permitido que Tlanepantla tenga saldo blanco en las lluvias que se han registrado, de reconocer la disposición del gobierno estatal para avanzar en temas fundamentales como los trabajos de la Policía Intermunicipal, el mejoramiento de vialidades y de servicios públicos. En su participación la Secretaría Alejandra Elmoral Vela convocó a los funcionarios municipales a redoblar esfuerzos, pues su desempeño depende que miles de familias mexiquenses puedan acceder a mejores condiciones de vida, que se sientan atendidos y procurados por sus autoridades en todos los ámbitos, principalmente, por supuesto, en materia de seguridad. En esta sesión, en la que el subsecretario de gobierno de la zona nororiente, Martín Sobreira, destacó que en Tlanepantla existe gobernabilidad y la voluntad para atender asuntos sensibles y que estos tengan una solución favorable. Los titulares del Organismo Público Descentralizado Municipal, OPDM de Protección Civil, Desarrollo Urbano y Movilidad, reedieron también un informe detallado de las acciones que se han realizado en estos primeros meses de gobierno. Entre eso se resalta la limpieza de los ríos, la campaña de desasolve en todo el municipio, así como el monitoreo permanente en 27 puntos susceptibles de inundación. En tanto, en Protección Civil se trabaja la instalación de albergues para la temporada de lluvias y la atención pronta durante las precipitaciones en el municipio, mientras que en el rubro de desarrollo urbano se da seguimiento para la entrega de escrituras en zonas que por años han buscado tener certeza sobre sus propiedades. Esto allá en Tlanepantla.